de la situación de eficiencia o más bien de la situación de ineficiencia del Estado a consecuencia del copamiento por parte del partido de gobierno y para eso estamos como todas las semanas con el bloque que nos ofrece la consultora Evidenza, en este caso con su director Luis Miguel Castilla. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Raúl, gracias por la entrevista. A ti por aceptarla como siempre. Bueno, el día de hoy Gianni Seinfeld ha publicado un artículo en el Diario del Comercio dramático sobre la situación que está atravesando salud con la permanente rotación de funcionarios. Eso que describe hoy que perjudica la salud de los peruanos, que atenta contra la vida de los peruanos, es algo que se está reproduciendo, me parece, a nivel de otras instituciones y por decirlo de una manera más sencilla, a nivel generalizado en el aparato estatal peruano. Así es, y de hecho en el CAE que me tocó participar en un panel que se llamaba nada más y nada menos que cómo evitar el desmantelamiento del Estado, ¿no? Y el riesgo de salud es parecido al riesgo de Petro Perú. Un mal manejo puede hacer que no se presten los servicios que requiere la población, ahora que incluso hay alguna evidencia de nuevas olas de COVID y se tengan que reproceder en alguna de las, digamos, de las medidas que el gobierno adoptó. Entonces, esto se ve generalizado y las entidades que deben velar por la idoneidad de los funcionarios públicos están siendo atacadas nuevamente. Hay una, digamos, una deterioro muy muy grande y el gobierno está empecinado en continuarlo, ¿no? No ha dado ninguna señal de revertir sus sus decisiones porque ven que si no copan, no no van a ganar ni a sobrevivir. Se van a sobrevivir y en eso están y el Estado está en jaque. Pero adicionalmente, adicionalmente, Luis Miguel, yo creo la sensación que tengo yo es que este es un fenómeno tan cotidiano, tan permanente, que ya no causa escándalo, ya no sorprende. Todos los domingos los programas de investigación periodística presentan casos de copamiento. Ayer un familiar de la presunta pareja sentimental de la ministra Chávez, por ejemplo, pero esto es algo que ocurre todos los domingos y vemos casos de personas que no son idóneas, que ocupan cargos públicos de mucha responsabilidad, que tienen bajo su cargo la salud, la economía de los peruanos y que no reúnen el perfil necesario para estar ahí. Lo que quiero decir es que, ¿cómo hacemos para seguirnos sorprendiendo y para no perder de vista este tema? Bueno, creo que estos espacios son importantes, pero el tema de Servir, Raúl, ya lo hemos conversado en el pasado, es particularmente complicado porque Servir tiene la obligación de hacer cumplir la ley y dentro de sus atribuciones es velar porque los funcionarios tengan la idoneidad. Entonces, acá están matando al control que existe. El otro control, obviamente, es la Contraloría, que tiene autonomía constitucional, felizmente, pero las entidades que deben asegurar que los personajes que entran al Estado cumplan con un mínimo de idoneidad, se los están bajando. Creo que esto es una especie de vendetta a cuando se optó por sacar del cargo a la jefa de Pronavec. Como recordarás, esta persona muy vinculada al partido de gobierno, se le puso y no cumplía los criterios mínimos y Servir observó y tuvo que desistir del cargo. Entonces, esto es una venganza y no adquieren ningún tipo de control. El Congreso podría también actuar de manera oficiosa llamando la atención de esto, porque esto no va a continuar si es que la población no se para y los medios de comunicación anuncian esto. De lo contrario, el copamiento va a continuar. No hay visos que esto vaya a cambiar, lamentablemente, salvo que la institución tenga autonomía constitucional. Es ahora, pareciera ser la única forma de evitar ese copamiento al que estamos aludiendo. Ahora, hemos mencionado en los pocos minutos que llevamos de entrevista, copamiento y ataques a salud, a Petro Perú, a Pronavec. Es muy conocido el caso de migraciones y, por ejemplo, la generación de pasaportes. En el diagnóstico que has realizado para tu presentación en Cade, ¿a qué otros sectores deberíamos referirnos cuando hablamos de este perjuicio en el servicio público? A ver, la mira está puesta, obviamente, en algunos sectores que tienen bastante presupuesto y hablábamos del sector transportes, el sector vivienda, el sector salud. Energía y minas que estaba en la mira del gobierno por ahora dejó de estarlo con los cambios que se hicieron. A mí lo que más me teme, lo que más temo es que ministerios tan importantes como el MEF, eventualmente, que hasta ahora, mal que bien, se han mantenido en manos relativamente responsables, caiga en manos inescrupulosas. Y ahí sí sonamos, porque esa es la institución que maneja el presupuesto, que maneja las contrataciones del Estado, la inversión pública, los impuestos. O sea, y hay otra entidad que es clave, evidentemente, que es como la SUNAT. Acordémonos lo que la SUNAT fue en su momento en el régimen de Fujimori. Era un instrumento de coacción, de extorsión por parte del Estado. Entonces, ojo que esto no solamente es un tema de privilegiar algunos intereses para la obra pública. Hay muchas entidades que se pueden volver en medios para extorsionar a quienes se opongan al régimen. Esto se ha visto en otros países como Venezuela, como Ecuador, Bolivia en su momento. Y hay muchas entidades que están a la merced de lo que haga el gobierno. Y si un Congreso no se le para firme, tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Entonces, digamos, podemos seguir enumerando las entidades. Ahora el foco pareciera estar en uno que tenga que ver con obras. La situación de obras puntuales, para coimas, sobrecostos. Pero hay muchas entidades públicas que tienen muchas facultades, que no tienen la protección adecuada y que básicamente de un zarpazo se las pueden levantar. Eso ocurre. Y estamos también ahora, Raúl, dado que estamos mencionando el copamiento y la rotación de autoridades, es también a nivel de los gobiernos regionales. Estamos por inaugurar en un poco menos de dos meses nuevos gobernadores. Y así como hay una alta rotación de autoridades a nivel de gobierno nacional, de ministros, muchos ministros en el interior, en la agricultura, en salud, etcétera, también vemos que en los puestos que dependen del gobernador regional hay muchísima rotación. Hemos cuantificado cuál es la rotación, la estancia promedio de un gerente general de una región y es ocho meses. Ocho meses. Esto equivale a tener cinco gerentes generales de una región en un periodo de cuatro años. Entonces, ¿qué tipo de política pública, qué tipo de proyectos se pueden gestionar con este nivel de rotación tan tan alta que se está dando en todo el país? O sea, no solamente es en el gobierno nacional, es a todo nivel. Ahora que hay un recambio de autoridades, es fundamental asegurar que hay un mínimo de continuidad. Porque hace poco, a la contraria, volvió a publicar su lista de proyectos paralizados. Se han adicionado nuevos proyectos paralizados que ahora suman 40 mil millones de soles el valor de esos proyectos y no hay respuesta. Y esto pasa por la idoneidad de los funcionarios y que tengan las facultades de poder impedir la captura por parte de intereses puntuales que origen al país. Eso quiere decir que debemos frenar esta avalancha, digamos, de invasión del Estado que hemos ido atestiguando desde el comienzo de este gobierno. Pero esta ya se ha producido. Esta ya ha ocurrido. Lo que se puede frenar es, digamos, algo adicional a lo que ya ha ocurrido. La pregunta sería cómo reconstruir el Estado. Bueno, vamos a lo básico. La reforma civil es fundamental, pero acá la reforma civil necesita que no sea solamente retórica y no de una entidad que dependa de PCM. Cuando nosotros lanzamos las reformas del servicio civil en el año 2013, el MEF se compró el pleito. Entonces, acá el Ministerio de Economía, si quiere recuperar la confianza y tener un plan de impulso mínimamente efectivo, que es intensivo en obra pública y generar confianza, digamos, yo sería el promotor número uno de mantener la autonomía de entidades como Servir. No me preocupa tanto de entidades como la superintendencia de bancos o la Contraloría o el Banco Central, que tienen, digamos, leyes orgánicas y protección constitucional. Pero hay una cantidad de otras que no lo tienen. Entonces, esto pasa por reclutar a gente más idónea y defender a aquellos que están hoy laburando en el Estado. Un tema que yo comenté en la calle, Raúl, es que tampoco podemos caer en estigmatizar la fusión pública. Hay muchísima gente que es muy valiosa, que está ahí silenciosamente dando la batalla a la interna y que no pueden salir y no pueden reclamar porque automáticamente les cortan la cabeza. Entonces, creo que este tema que no es tan entendible, no es tan sexy, quizás uno tiende a pensar la burocracia, me impone costos, trámites, todos son ineptos, que se vayan. No, 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 perdón. Hay muchísimos funcionarios que están tratando de evitar que digamos que esto ocurra. Y hay otras medidas que se pueden dar, por ejemplo, estas leyes populistas del Ejecutivo que quiere hacer nombramientos sin ningún tipo de evaluación a docentes. Entonces, de un plumazo se quiere borrar toda la carrera magisterial. O estas iniciativas tan absurdas y poco entendibles del Tribunal Constitucional que le da... Te iba a preguntar por esa norma, sí. ...al Congreso para tener iniciativa de gasto. Eso me parece que es terrible porque si hay algo positivo es que en los noventas definimos claramente las competencias. El Congreso no puede tener iniciativa de gasto. Cuando la tenía y se la permitía en la Constitución del 79, quebramos como país. Hubo hiperinflación y eso se controló y los propios congresistas saben que finalmente ellos se autolimitan. Pero si hay un TC que ahora plantea iniciativas en ejercicios futuros que generen gasto, eso está bien. Eso es muy peligroso. Acá se tiene que advertir porque hay una ventana de oportunidad. Como ese fallo no es de observancia obligatoria por el número de votos que ha tenido, ni se ha explicitado eso. Debería haber una pensada clara del TC para poder revisar su fallo, porque de lo contrario estamos efectivamente mediando la disciplina presupuestal del país, que es el activo central de por qué hoy somos un país macroeconómicamente estable. Si eso se vuela, es peor que cualquier advertencia que hemos oído de las agencias calificadoras de riesgo. El FONAVI, 40 mil millones de soles. El nombramiento de profesores o el pago de deuda social, otros 40 mil millones de soles. Ahorita el Congreso mismo está planteando un régimen promocional para la PYME, que son 10 mil millones de soles. Entonces, en esta lluvia de millones y millones y millones, que con que el TC ahora se pone de lado y que se suma al populismo de legislativo y eventualmente el ejecutivo, bueno, finalmente el ciudadano es el que paga pato, los contribuyentes, porque la plata es escasa y hay que usarla donde mayor impacto tiene. Entonces, quiero advertir que este es un riesgo sumamente serio, tanto el copamiento de la administración pública, la rotación de autoridades, como esta nueva iniciativa del Tribunal Constitucional, que se suponía que era uno, digamos, responsable, bueno, ha cometido un error garrafal que debería corregir a la brevedad. Ahora, digamos, quedémonos con eso como conclusión de nuestra conversación, Luis Miguel, porque es verdad que se habla mucho de los ataques de parte del Ejecutivo contra el aparato estatal, contra, digamos, el sector público en general. Pero en lo que hemos conversado hemos descubierto que si bien es el principal responsable del desmantelamiento del aparato estatal, no es solo el Ejecutivo responsable de lo que está ocurriendo, también ha participado de ello el Congreso e incluso el Tribunal Constitucional, como dices tú, avalando una norma que va abiertamente contra el artículo 79 de la Constitución. O sea, eso ya es leer el artículo y lo dice explícitamente. Exacto, y no se entiende, no se entiende qué está atrás, pero han tenido interpretaciones bastante poco, poco razonables, ¿no? Decir que las AFPs no son parte de la seguridad social. Ahora abrir la compuerta al populismo. Este TC, digamos que uno pensaba que iba a ser amigable al mercado, razonable, bueno, está dejando mucho, hasta ahora, en pocos meses de gestión, está dejando mucho que decir. Y el Congreso, ojo que se viene este mes, faltan 15 días y se cumple el periodo para la aprobación de la ley de presupuesto, manejada por el señor Luna en la Comisión de Presupuesto. Ojo, y son temas que finalmente nos olvidamos, pero ahí va a ser la repartija total para lograr la supervivencia del régimen. Entonces, acá hay una complicidad y una corresponsabilidad de estos poderes autónomos, y yo creo que no podemos mantenernos totalmente indiferentes ante este retroceso de la institucionalidad del país, que definitivamente pasa una factura gigantesca, Raúl. No puedo decirlo de otra forma. Yo estoy sumamente preocupado por esto, lo del TC y todo lo que estamos conversando, y que requiere que esto se visibilice y se discuta abiertamente en todos los medios y de todas formas. Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias por tu participación en El Vuelo, por esta advertencia y por esta preocupación que comparto y que creo que compartimos la gran mayoría de los peruanos. Un gran saludo. Muchas gracias. No, 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 Raúl. Hasta pronto.